Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la japonesa Mitsubishi, porque como sabemos se ha lanzado una imagen virtual de el Mitsubishi Lancer E-Evolution el regreso soñado, como dice el título de esta noticia, y es uno de los deportivos más emblemáticos de fines del siglo pasado, el siglo XX pero cuando dejó de fabricarse y venderse, Mitsubishi aseguró que no regresaría a menos que fuera un auto eléctrico y ha llegado el momento, bueno ahora se los voy a contar bueno, como sabemos Mitsubishi ha abierto la puerta al regreso de uno de sus automóviles más icónicos, el Lancer Evo y hace solo 10 días la automotriz japonesa lanzó un teaser absolutamente prometedor de un prototipo denominado Mitsubishi E-Evolution que ha causado furor entre los fanáticos de esta saga automotriz incluidos diseñadores gráficos que sorprendieron con este trabajo que ahora se los voy a mostrar como ya sucedía con el Mitsubishi Eclipse CX, la marca de los 3 diamantes japonesa podría recuperar una denominación mítica para su próximo SUV o SUV el de enfoque más deportivo pesa contar con una mecánica 100% eléctrica la cuestión es, con el conjunto mecánico apropiado para ofrecer grandes sensaciones en un SUV ¿cómo no hacer efectivo el regreso del Lancer Evo XI? tal y como la marca japonesa delizó en su día bueno, como de momento no tenemos respuesta para esta pregunta y a día de hoy el regreso del Evo es un deseo generalizado que otra cosa es más un deseo generalizado que otra cosa y por eso la automotriz dejó la puerta abierta en su día ahora ha recuperado esta denominación para su nuevo concept un SUV eléctrico de enfoque deportivo pero ni siquiera ha confirmado la llegada de un modelo de estas características al mercado todo lo demás son conjeturas y bueno, vamos a estar en cualquier caso atentos al salón del automóvil de Tokio en Japón previsto para finales de mes y donde se espera que la marca de los 3 diamantes realice un anuncio importante en este sentido pero no deja de impresionar la capacidad de levantar pasiones que conserva este modelo y un Mitsubishi Lancer E-Evolution es decir, un Mitsubishi, un Lancer Evo XI con mecánica eléctrica y una estética similar a la que imaginan nuestros diseñadores que a la que imaginan los diseñadores resulta tan estimulante como lo fueron en el pasado sus otros antecesores y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao